Hanna Nicole Díaz Castro tuvo un gran debut en su primer teatlón en su participación en Veracruz Boca del Río 2024. Ella lo hizo en la categoría Sprint Femenil de 16 y 17 años en el que concluyó en la segunda posición con 1 hora 13 minutos y 49 segundos. Pudimos conversar con ella y esto fue lo que nos compartió. Mi expectativa para ese evento pues como era mi primer teatlón pues era disfrutarlo, aprender mucho y dar lo mejor de mí. Y pues confié en el trabajo que ya se había hecho. Pues antes de arrancar la competencia pues sí me sentía nerviosa pero también muy emocionada porque iba a ser algo nuevo, algo que pues jamás había hecho. Y pues me sentía tranquila y confiada. En la natación salgo en primer lugar, me sentí muy bien. Después en la bicicleta me fui en el grupo Pontero que éramos cuatro niñas y pues fue la parte pues que más disfruté y que mejor me sentí. Después se llegan los cinco kilómetros de carrera que fue la parte que se me hizo más difícil ya que pues el calor estaba muy fuerte, ya me estaba pesando más. Y desde el primer kilómetro se me comenzaron a apoyar los pies entonces fue un dolor con el que tuve que continuar. Y bueno también fue emocionante porque pues iba en segundo lugar y en el tercer kilómetro una niña de Zacatecas nos alcanza a mí y a la del primer lugar. Y en el cuarto kilómetro pues comienzo a cerrar y alcanzo a la que iba en segundo y pues muy cerca de la que iba en primero. Y pues muy contenta con el resultado que se obtuvo la verdad. Fue una satisfacción muy bonita es el saber que el entrenamiento, que los sacrificios han valido la pena. Más allá del lugar fue el de mostrarme a mí misma que sí puedo y que pues muchas veces que aún con el dolor y el cansancio que tienes pues hay que seguir peleando. Este triatlón se lo dedico a mi familia, a mis entrenadores y a todas las personas que han estado conmigo apoyándome para lograr esto. Me voy a seguir preparando físicamente como mentalmente para las siguientes competencias que vengan. Y pues no solamente el triatlón, pues también me gustaría comenzar a ir a las competencias de aguas abiertas que me gustan mucho y pues eso.